Aquí viene los derechos de los polígonos, de los éticos. No, 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 no. Es que este señor que está violando los derechos de los colombianos... No, 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 no. Mira, estamos tratando... No, grave, 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 grave. Porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse irrespetado a ustedes. ¿Cómo se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos? Yo soy cartagenero. Entonces no seas tan sapo, cabrón. Quédate callado. Dale, dale, dale. Ya. Aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle respeto a la gente. Se acostumbraron a faltarle respeto a la gente. Ustedes son irrespetuosos, violadores de derechos. Vamos. No, no. Nos vamos a quedar aquí para que Colombia sepa que policías como estos son unos irrespetuosos, unos violadores de derechos. Que pena, 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 mi amigo. Pero hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores, atracadores. Dale.